¿Mi padre de internet dice que la madre de internet sos vos? ¿No se te mueve un pelo? No, no se me mueve un pelo, porque yo... Sí, claro, uno se siente halagado, pero en el fondo yo hice lo que creía que había que hacer. ¿Cuál es el poder de ida? Lo único que yo tengo es que me entusiasmo con la innovación. Que no le tengo miedo al cambio, más bien me adhiero al cambio.